Música Música Este llegó uno de los días más importantes en la historia de Puerto Rico ya llegamos aquí al Capitolio, esto está encendido son solamente las 3 y 5 de la tarde por lo menos de camino para acá se veía muchísima gente Música Obviamente vamos a estar aquí hasta que esto se acabe vamos a estar llevando las incidencias de todo lo que pase hoy en la protesta de Ricky Reuncia, yo no sé si esto tiene algún nombre o no todavía pues obviamente me imagino que Ricky Martin y toda esa gente vendrán un poquito más tarde pero de aquí salimos a las 5 de la tarde me imagino que un poco más tarde hacia la fortaleza creo que hermano, hoy va a ser un día histórico en Puerto Rico así que no te puedes perder en el Tostalbiner puesto de todas las navidades en Santa provincia esta lucha sigue ¿Cuanido? ¿Cuanido? ¡Vamos a hacer la ventana! ¡Gracias! 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 No podemos seguir aguantando robos ni corrupción ni lavado de dinero ni todos los insultos. Por que no insultó solamente a nosotros, también insultó a toda esta gente que está trabajando para él, que está cobrando el salario mínimo, que está para protegernos, a esta gente ha cambiado el insulto, las insulto a todos, a todos los políticos. Nosotros no les podemos dar el ejemplo a los que no es el futuro, de que pueden usar el índice. Le vamos a decir, le vamos a decir, le vamos a decir. Policía, únete, policía, únete, policía, únete, policía, únete, policía, únete. ¡No, señor, el de Rodríguez, no, señor, el de Rodríguez, no, señor! Y no podemos permitirlo más nunca, más nunca, más nunca. Y Ricky se tiene que ir para el carajo. Ricky y todos los bandidos que lo rodean y lo siguen y lo aplauden, todos se tienen que ir. Tata se tiene que ir para el carajo también. Todo el mundo. Todos somos familia. Acá somos una gran familia pidiéndole a un muchacho que pensamos que era de nuestra familia, que se fue el tomar, que se vaya para el carajo. Eso es lo que está pasando acá. Una doctora, una doctora, me pidieron un paramédico. Todos los días nos tiramos una foto con todo el mundo convenido, con todo el mundo. Hoy vamos a poder, queremos caminar con ustedes y no estar aparte, y no estar trepados en un carro, queremos estar con ustedes. Ricky, denuncia, Ricky, denuncia. Que nos ayude a facilitar la salida. Lo que está pasando hoy, que va a pasar. Con el futuro. Yo veo un lado, una comida unirando. Cada vez que nos unimos. Bueno, ustedes lo vieron ahí. BJ Cinsuela, Ricky Martin, Residente, Bad Bunny, Tomei Torres, Benicio del Toro, Ile, El Siete. Todos llegaron hasta la protesta. Tengo que ser sincero, yo nunca en mi vida había visto tanta gente en una protesta. Esto es otro día histórico más en Puerto Rico. La cantidad de gente impresionante, honestamente. Todo pacífico hasta ahora no ha pasado nada. No creo que sea un blog en el que haya que hablar mucho porque las maneras hablan por sí solas. Lo que viene por ahí para acá es un mar de gente. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ahora, ahora, hombre. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ahora, ahora. Tú puedes. ¡Suscríbete! 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 todo eso por ahí está lleno de guaguas me imagino que de la policía ahí pues como le decía hay varias unidades marítimas a ver si esto enfoca, mira ahí hay una y por acá hay otra vamos a ver quién le cae por aquí bueno ya chequeamos una de las entradas de la fortaleza ahora vamos para la otra si es que podemos llegar estamos llegando casi frente a la catedral explotado también vamos a ver un update de lo que está pasando ahora mismo el helicóptero sigue sobrevolando toda esta área aquí de de la fortaleza y toda la pendeja ya son las 10 y 40 de la noche aparentemente el rey charly viene por ahí dicen que con 3000 motoras lo que dicen es que está parando en todos los residenciales creo que está saliendo ahora de cantera y viene para acá la policía va a trancar el tráfico en el puente dos hermanos aquí la gente no se ha ido bueno o sea estamos hablando que van a ser las 11 de la noche yo sigo esperando aquí un rato más en lo que se sigue yendo la gente para bajar para allá cansancio, hambre, sueño pero no nos vamos de aquí bueno gente tiraron ya gases lacrimógenos se siente heavy está todo el mundo subiendo por aquí pero la verdad que que ya pica, pica heavy no nos vamos de aquí al otro lado de la fortaleza se formó un motín heavy mira mami que estoy bien pero ahí es la persona está bien, está bien, está bien está bien ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Que te pongan el baño! Aguántalo ahí sin tocarse ¡No! ¡Polución! ¡Aplausos! 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 ¡Está a fuego esto, gente! No me quería imaginar la gente que está bien pegado para allá abajo, de verdad ¡Aplausos! 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 ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Porque él está arrestado ¿A qué cuartel? ¿A qué cuartel? ¿Quién es nombre? ¿Quién es nombre? Tiene que decir el nombre para que los podamos buscar ¿Quién es nombre? Ahí arrestaron a un par de gente ¿Cuál es tu nombre? ¡El nombre es tu nombre! ¡Aquí está! ¡Ahí, ¿o qué? No, ¡Vamos para arriba! ¡Esta lista! ¡Está lista! ¡Está lista! no te quito, no te quito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!